Hola, hola. Buenas tardes, Dr. Londoño. Estoy aquí con mi amiga, Dr. Londoño, una doctora urologa de Los Ángeles. Y yo soy Dr. Victoria Soyla Aguilar, una doctora familiar también aquí cercana a Los Ángeles. Estamos aquí hoy porque queremos platicar un poquito de los cambios que pasan a las mujeres en la menopausia, específicamente los cambios que pasan a las partes íntimas de una mujer. Y mi colega, Dr. Diana Londoño, es una urologa que es especialista en partes del sistema de orin de los hombres y mujeres. Hola, muchísimo gusto. Hoy sí queremos hablar, darle más información a todas las personas que están viendo este video de información para ver cuáles van a ser los cambios, qué nos va a pasar y qué podemos hacer para mejorar los síntomas que hay con menopausia. Y nos estamos enfocando hoy, no en todo el sistema del cuerpo, pero localmente alrededor de la uretra, donde sale la orina y en la vulva, que es la entrada de la vagina. Entonces vamos a hablar de esa área específica, pero yo sé que van a hacer otros videos de hablar de todos los otros síntomas del cuerpo, pero hoy va a ser más corto para enfocarnos en esta área especial que afecta muchas cosas como el dolor durante las relaciones sexuales o riesgos de infección de la orina. Entonces vamos a enfocarnos en eso hoy. Entonces empezamos para que los escuches, vean toda esa información. Para informarnos, porque todas nosotras las mujeres vamos a pasar por la menopausia. Puede ser alrededor de los 50 años, pero puede ser un poco antes o después. So debemos de estar informadas para cuando nos pasen estos cambios, estos síntomas. Estamos preparadas y no preocupamos, sabemos lo que está pasando para platicar con nuestras doctores, nuestras doctoras para que nos ayuden. Sí, importante decir que la menopausia, que es cuando empieza, como dijiste, a los 50 normalmente puede, puede pasar antes también, como me habías platicado anteriormente, que puede pasar hasta 45 años y se define como durante un año completo de no tener la menstruación o la regla para por un año completo. Cuando esto ha pasado, ya estás en la menopausia. Entonces cuando eso pasa después de un año, vamos a empezar a tener muchos de estos cambios que vamos a platicar con ustedes. Sí, bastantes cambios en el cuerpo y ahorita vamos a enfocar en los cambios vaginales y nuestros tejidos vaginales están durante el tiempo de menopausia. Cuando hay menos estrógeno en nuestro cuerpo, los tejidos pueden empezar a estar más delgados, más frágiles y podemos tener falta de lubricación porque nuestros tejidos dependen en el estrógeno que nosotros producimos de los ovarios antes de la menopausia. Cuando llegamos a esa edad entre 45 y 55, nuestro cuerpo produce menos y menos y menos estrógeno natural. Nuestras partes íntimas empiezan a tener tejido más delgado, más frágil y con menos lubricación. Exactamente. Y esa foto demuestra del lado derecho, se ve ya el tejido ya con más encogido, ya está más frágil. Entonces, hay muchos cambios que se ven visualmente. Entonces, esto va a afectar cómo nos vamos a sentir durante una relación sexual o también sin relaciones lo que vamos a sentir porque el tejido ha cambiado. Es como cuando nuestra piel en la cara cambia, empieza como a arrugarse, ponerse más frágil. Lo mismo está pasando en nuestras partes alrededor de la entrada de la vagina que se llama la vulva y vamos a platicar un poquito más de la anatomía porque muchos de nosotros como pacientes, como doctores, no sabemos la anatomía de qué estamos hablando. Entonces, queremos hablar de qué área estamos realmente platicando. Entonces, aquí hay una buena foto hablando de estas áreas y lo que se llama la vulva, en que la vulva es la entrada de la vagina. La vagina es solamente el canal por donde el bebé va a salir o donde tenemos las relaciones sexuales, pero la vulva es toda esa área que está como en el color rosadito. Entonces, el clítoris está arriba, es la parte donde sentimos la la parte sensual y abajo está la abertura de la uretra donde hacemos pipí. Ahí sale la pipí y abajo, claro, está la abertura de la vagina, pero tenemos los labios vaginales. Hay unos labios mayores y unos menores que son los más pequeños, pero todo este tejido que se llama la vulva, está cambiando. Ha perdido toda esa lubricación, ya está más frágil, como dijo doctor Shirley. Entonces, cuéntenos, doctor Shirley, ¿cuáles van a ser los cambios? Aparte de cómo se ve el tejido, ¿qué vamos a sentir nosotras cuando esos cambios han pasado en la menopausia? Sí, cierto. Es muy importante saber primero los los nombres de nuestras partes para poder platicar de lo que son los síntomas y lo que lo que estamos sintiendo y podemos empezar a sentir picazón, comezón en la área de la vulva, que es la parte afuera y alrededor de la vagina. Nosotros siempre decimos la vagina, pero la vagina es la parte, como doctora Londoño dice, la parte interna donde es el canal donde sale el bebé, pero la vulva incluye los labios externos, la clítoris que está encima, como ella dice, y la uretra que es de donde sale el orín. Con la falta de estrógeno, podemos sentir comezón en la vulva, podemos sentir resequedad en la vagina, especialmente durante el sexo, porque hay menos flexibilidad y menos lubricación en los tejidos adentro de la vagina. Y esta resequedad nos hace más vulnerables a infecciones de orín y infecciones de la vagina. La uretra, como está justo adentro de donde está la entrada de la vagina, también la falta de estrógeno hace cambios a la uretra también. Y yo sé que doctora Londoño en eso te especializas. Sí, o sea, si las mujeres tienen esos cambios en el tejido externo y la uretra está ahí en donde esos tejidos están, entonces eso también se afecta. Y muchas mujeres empiezan a sentir una urgencia de ir al baño y puede haber también incontinencia o pérdida de orina, porque los cambios ya están en toda esa área que está muy cerca de, claro, la vejiga y la uretra está ahí todo. Entonces, no solamente van a ser síntomas de la orina en sí, de frecuencia, urgencia, pero también cuando el tejido está cambiando y ya no hay tanta lubricación, tanta protección que había anteriormente, es muy fácil que la bacteria que todos tenemos externamente entre muy fácil por la uretra, que es un tubito que llega a la vejiga donde la orina está ahí guardada hasta que uno la quiere sacar. Entonces, es muy importante que ese tejido, ¿qué vamos a hacer con eso, con esos cambios de la menopausa que ya no tenemos ese estrógeno que nos ayuda a la lubricación? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y de eso queremos platicar para darle a las mujeres información de qué podemos hacer. Sí. So, cuando como mujeres, vamos al doctor, tenemos resequedad o tenemos infección de orina. ¿Y qué pasa? Normalmente, simplemente nos da una receta de antibióticos y vamos y tomamos los antibióticos y sigamos hasta la próxima infección de orina. Que eso nos puede seguir pasando con frecuencia porque la, por los cambios que pasan a la uretra. Y también los antibióticos, aunque curan la infección de orina del momento, no curan la raíz de la problema que es esa resequedad causada por falta de estrógeno. Solo que puede hacer una mujer en los años de menopausia que está sintiendo esa resequedad, puede comprar lubricantes y hidratantes vaginales sin receta en la tienda. Los puede comprar en Vons o Walmart o donde sea. La lubricante, como esta, hay bastantes marcas de lubricante, pero uno, por ejemplo, aquí es KY Gel y eso se usa durante el acto de sexo cuando hay penetración para que no haya tanta fricción, para que no se dañe los tejidos internos. Y la hidratante vaginal, que es al otro lado, una marca que se llama Replens, eso se puede usar, las señoras, la mujer, durante el día cuando no está teniendo relaciones para mantener sus tejidos húmedas con bastante lubricación. Sí, eso es importante saber que sí, no se necesita aquí en Estados Unidos receta para esto, pero es algo que es superficial y no cambia el tejido en sí. Es solamente como algo superficial para ayudar con más que nada la fricción, pero ahora queremos hablar ahora qué podemos hacer para el tejido en sí que penetre un poquito más para llegar a la causa, a la raíz de todos estos síntomas. Entonces, lo que queremos explicar es que cuando usted vaya a su doctor primario de cabecera y hasta con un experto como un urologo u urologa, lo que se puede hacer es con una crema se usa totalmente algo tópico, que el topical es un poquito que se necesita y hay varias marcas, hay el Estrase, Estrase o Estradiol o el Premarin, Premarin, y estas dos son iguales realmente, pero lo que queremos hacer es un poquito como se ve en esta foto, como si fuera pasta de dientes, se aplica en el dedo, viene con un aplicador plástico, eso se puede tirar porque no vamos a estar tan profundos en la vagina, lo que queremos es la parte de la vulva de la que vamos a volver a enseñar, un poquito en la entrada vaginal y alrededor de la uretra, porque ahí es donde los cambios están, que nos ponen el riesgo para infección, para el picazón, para la comezón. Entonces, lo que queremos poner un poquito entre tres veces a la semana o diario, como prefiera, es totalmente algo que no hay peligro porque no se va a ir a otras partes del cuerpo. Entonces, se pone cada noche, antes de que uno vaya a dormir y haga pipí, se pone ahí para poner esta área que paren los cambios que ya están con la menopausia. Claro, ¿qué causa los cambios a la vagina para las mujeres? Está causado por la falta de estrógeno natural, no lo producimos. ¿Qué va a tratar? La raíz de la problema es la crema de estrógeno y no hay otra manera de que se va a tener suficiente lubricación sin este tratamiento. Y como la doctora dice, no es algo peligroso, no es algo que viene con mucho riesgo. La gran mayoría de las mujeres en la menopausia pueden usar crema estrógeno afuera de la vagina, en la mera entrada de la vagina y en la vulva y alrededor de la uretra dos a tres veces a la semana, dependiendo de lo que dice la doctora. Y es algo que se puede hacer, es fácil, nomás tienes que hablar con tu doctor o doctora para obtener la receta. Y como estamos describiendo lo que puede ayudar, ya que sabes, puedes hablar con sus doctores, la próxima vez que estás con ellos, decirles que tienes resequedad y preguntar si ellos le pueden dar la receta. Sí, muy importante conmigo. Si no hacemos este cambio en la menopausia, la resequedad continúa y entonces empiezan esos cambios que no van a mejorar y a algún punto en la vida vamos a empezar con frecuencia, urgencia, dolor, comezón y riesgo y definitivamente infecciones en la urina. Entonces, para prevenir y no lamentar, eso es algo muy fácil que se puede usar para prevención. Esa prevención va a disminuir el riesgo de infección de orin, va a quitar ese síntoma de resequedad, va a ser más fácil y que uno puede tener, seguir teniendo relaciones hasta cuando uno está grande en edad. Y algunas mujeres dicen, pues yo no estoy teniendo relaciones ya con mi pareja, pero no es solamente para que pueden seguir teniendo relaciones sexuales. También es como la doctora dice, para prevenir los síntomas de resequedad y comezón y para prevenir las infecciones de orin que pasan específicamente por la resequedad y los cambios a los tejidos de la vagina y uretra. Sí, aquí otra vez la foto para ver en la área que es como rosadita, ahí es donde queremos poner, no en los labios mayores, pero en los labios interiores menores, que son los más pequeñitos y alrededor de la uretra donde sale la pipí. Es donde queremos poner esa cremita tres veces a la semana o diario, cada noche. A mí se me hace más fácil hacerlo diario porque si no te preocupas de qué día fue, qué día no fue, igual es algo que no es peligroso. Igual que una mujer pone la crema en su cara en la noche, no se va a ir a otras partes del cuerpo. Es algo topical que es solamente penetrando en el tejido solamente. Pero, doctora Azul Aguilar, queremos saber más sobre esta información. Solamente hoy nos enfocamos en la parte de la orina, de la vagina y de los riesgos de dolor durante las relaciones de comezón y de infección de la orina. Pero hay muchos más cambios de la menopausia. Entonces, dígale a los que están escuchando esto dónde te podemos encontrar y ver más información de esos otros cambios y qué podemos hacer sobre la menopausia y los cambios para poder vivirla con gusto, con fuerza, con ánimo y no sentirnos decaídas y con infecciones y problemas. Entonces, aquí, díganos más de dónde te podemos encontrar. Gracias. Pueden ir al sitio feminineflamemd.com y ahí puedes encontrar más videos sobre la menopausia, sobre todos los cambios que nos pasan a todo el cuerpo, incluso nuestro cerebro, corazón, los huesos, nuestro ánimo, nuestro poder de dormir, nuestra piel y todo eso. Hablamos de eso y mucho más en feminineflamemd.com. Puedes inscribirse ahí y recibir videos donde te puedes informar cómo cuidar su cuerpo ahorita durante el cambio de menopausia y en adelante para mantener su cuerpo saludable, fuerte y pasar tus años de menopausia y más allá con alegría. Sí, también te pueden encontrar en Instagram con el mismo nombre feminineflamemd, donde ahí pones unos videos más cortos, pero hay también mucha información ahí, pero sí en su página web feminineflamemd.com para que se empiecen a aprender muchas cosas de qué podemos hacer, qué es normal, qué no es normal y cuándo acudir al doctor para hablar de todos estos síntomas que nos van a pasar a todas las mujeres. Muchísimas gracias, doctora Londoño, para platicar conmigo y todas las mujeres sobre este tema tan importante. Debemos informarnos y aquí estamos dando información, pero hay mucho más que aprender y nuestro cuerpo, nuestra salud merece el tiempo de que nosotros como mujeres invertimos en nuestra salud y cómo funciona nuestro cuerpo y cómo seguir cuidándonos. Gracias por su tiempo, gracias. Gracias. Muchísimo gusto estar aquí.